Hola, a esta amiga Laura García de Z9292.3 y estoy aquí en la Casa de la Belleza, My Cosmetics Surgery. Ya el verano está al doblar de la esquina y tenemos descuentos primaverales. ¿Qué significa esto? Que tienes que aprovecharlos y que llama ahora mismo. Además, tienen financiamiento disponible y descuentos en todos los procedimientos. 305-264-9636. Sí, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery, la Casa de la Belleza. Aprovecha ahora. 305-264-9636.